Por eso Vaya, ahora que le tiene caro Número 1 Vaya, tu ganado, tu ganado Dale A ver Nayeli los trae todos A todos Como lo agarra, Nano Como lo agarra los Nayeli Es que mire, es igual como es Marquesote A todos tiene para alimentar Como el servidor ese Mieludo Mieludo Estamos conformes Ah El albañil Marvin Es de los cinco números Chuleta Chuleta El primo de ella que trabaja con Elvis Ajá ¿Quién? El de los cinco números ¿Quién? El de los cinco números El de los diez números O sea, ahora En aquel tiempo eran cinco Y van diez Y van a clasificarlos Vaya, Nano Nano ya dijiste que es número uno Porque lleva la ventaja de todos No, porque es que con Nano no fuimos nada Nunca Nunca dio nada Por eso No, porque es que el hasta como se para Pobrecito Es que aquí estamos por el otro El de los cinco números De verdad cree que tiene chance ¿Tú has explicado un ejemplo? No dice El dos dice que el no quiere Y seco, y seco cree que tiene chance Ay, Dios mío Es seco ¿Tú crees que tiene chance En el futuro? Sí, en el futuro Te dijeron En el futuro ¿Tú crees que tiene chance En el futuro? ¿Qué escribe en ningún lado? Es seco a un diez por ciento O veinte Es que seco en el futuro Ah, no, entonces No es del uno al diez Sino que ¿Qué porcentaje tiene? O sea, vaya, Nano ¿Qué porcentaje tiene? Del cero al cien ¿De tener algo con vos? Del cero al cien Todo cero Ay, Dios mío O sea, para mí todo cero Pero a Nano le dijiste Porque tiene ventaja Le dijiste Yo no le dije Que tiene ventaja Dije yo ¿Qué? Porque él dijo de los besos Yo le dije Que a él si le di más cara Ahorita le siento bien corina Digo Yo no me entendió Yo no se vio Yo dije de los besos Porque Nano dijo de los besos Vaya Estamos hablando en general Porcentaje Que sienten un poquito Con la ruta Digamos un porcentaje Un número más cerca Que te uso No que te llegó Que actualmente ¿Quién tiene las posibilidades? Que te hubiera Que te hubiera Si se puso de buzo Te podría conquistar Esa es mi criota No es en realidad Estaba contigo Mira, yo sé que te gustan Las girasoles Y todo eso No te las doy Porque estoy esperando Que otro te las dé En ese caso Como le explicó Nano Nano ¿Cuánto? 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 Del 1 al 100 ¿Del 1 al 100 cuánto? ¿Cuántas por la habilidad hay? Yo siempre me he preguntado Que si entre Nano hubiera habido algo ¿Cómo hubiera sido todo? ¿Bonito? Ajá 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 Bueno, yo tengo Para la habilidad Que amor rico Vaya Del 1 al 100 ¿Cuántas posibilidades tendría Nano De conquistarte? Sí, 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 sí Ay, no, no ¿Qué es el cariño? ¿Qué es el cariño? ¿Qué es el cariño? Un 70 colombiano Sí, sí Es que la cariño Sí 50 50 50 Del 1 al 100 ¿Cuántas posibilidades tiene Armando De conquistarte? Cero ¿Del 1 al 100 ¿Cuántas posibilidades tiene Julio De conquistarte? Cero Chocoyo del 1 al 100 Cero Pululo del 1 al 100 Cero El Diablo del 1 al 100 Cero Chepe del 1 al 100 Cero Y Henry Cero Pero con Henry Cero, dijo O sea, 30% Cero Cero No, porque es que así en realidad O sea, como le digo Yo con Nano siempre Es como que con Nano Ajá, vaya Y Paul Si estuviera aquí ¿Cuántas posibilidades tendría? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! De los 30% ¡Calma! Ella se rió Y yo me río ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Es que está buenísimo Hay un montón de chavas Si Nayeli se propusiera Si se propusiera Con Nano A quitarle al novio a Nano Se la quita Se la quita Dice, si vos quisieras O sea, lo que está diciendo Es que está en tus manos Pues vaya Que dice el que Nano Se inclinaría por vos Si Si usted En realidad Mirala como se siente grande Mirala 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 Lo tengo en mis manos a Nano Y no dejes de que no es buena amiga Pues no le puede dar niña Solo viste Es la razón para todos No, no puedo tomar dos mil aquí pues ¡Era grande! Ya no vengo a partir Yo puedo hacer Es la única que puede alimentar Todo está bien Mirala ¿Más? Ay no No, la que más no No, la que más no No, la que más no Se veraba Yo de la Nayeli Acá este montón de Gracias Ahora vamos a ver El oposito Lo opuesto Lo opuesto Lo opuesto Lo opuesto La Jessica va Pase Jessica Siente que acá Y diga Quienes las han tirado de acá Para ver A cuántos puede alimentar usted Dele, 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 dele Dele, vaya Dele, dele, vaya Dele, dele, vaya Dele, dele, vaya Jéssica Dele, 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 vaya Jéssica Dele, 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 hilo Dele, dele, hilo Que pase para allá Que pase para allá Me echará, mamá Ah, es que está dicha No voy a decir ahorita Así como estamos Dice que estamos Nosotras es difíciles Porque nosotros como que Mejor nos damos la confianza De ser amistad No le van a tirando mucho O sea A vos llegas y te dices Eh, qué onda magia Así Ah, pues al principio Pero le tuviste miedo Es que fue antes de cumplir 18 cuando llegaste al canal No No Ni bien entró al canal Cuando Oigan y bien entró al canal Yo la voy a Antes de que Cuando Un 24 Hasta me dijo Hasta me dijo Cuando No más termines De grabar Me voy a ir para tu casa Y ahí estaba Esperando No, no Desgraciadme Fui O sea Que hermano Este desgraciado Todo el amor Está trabajando Mira Te bajó A los cuchicuchi Y hoy te quiere bajar A nadie también Pero a nadie A los momentos Que a mí todavía No me la ha bajado Ah No Es que todos Lo toman a mal O sea Que no me ha bajado Porque yo Prefiero a Nano Que a él Ah O sea Yo entre Nano Y Cuchi Prefiero a Nano Ah Y si mi mami No hubiera tenido Y si mi mami No hubiera tenido Nada con papi Lo prefiriera papi Porque papi Es bien lindo Bien seroso Me hubiera un mes Para allá Para México Oiga Oiga Y la Nayeli Quiere un respetuoso No Es que no Tengo que papi Es bien tranquilo A mí De todas Estos Bien lindo Así me agarra De todas Estos Papi Es el que se ve Más así Más Más como Más respetuoso Más sincero Y más leal Más hombre Más hombre Más hombre Leal Que pues Que leal Para ustedes Pérez Pérez Ajá Leal es que yo puedo tener la confianza con Sugar Y yo sé que Sugar no va a pasar Va entonces prácticamente lo que le están diciendo Que es un pasmadito O sea Que prácticamente Espéreme Lo que están diciendo Lo que están diciendo Que papi Sugar prácticamente Ustedes pueden ser casi como una amiga para ustedes O sea Que nunca la va Porque cuando las personas son así como papi Como paulo Les dicen pasmado Bueno a paulo no le dijo pasmado Paulo el que le decía Pero ya cuando lo conoce En Vallarta Ajá Yo de aquí Vamos a un poquito más senso Pero ya Senso 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 Ah Pero ya con ellos No Destapó la mente Ay No Cualquiera Ay Vos No hayas Esperanzado Yo ya me juego Me voy Para el cuartito Ya con aquella No Pero papi Hay una cosa Que ahí se equivocan Con los disques Pasmaditos Pero usted Él puede ser pasmadito Pero no santo Puede que mire Papi Sugar Papi Sugar Le decía a la bicha Cuando Cuando lo andaban Abrazando Tené cuidado Le decía Porque si me llegaba A provocar Le decía Y la Jessica Sabe también Aquella otra camarada Ay Jessica Ajá Se pusieron a Toria Este niño Cuando tenía Como 14 15 años Y después Así salieron Mira La verdadera razón Papi Papi Hola Sí Ay hija Mire No veas con fuego No veas con fuego No En serio hija No veas con fuego Pero Como dijo Alejandra Como dijo Alejandra Tantas cosas Que he dicho Ahorita Recuerda Puede haber fruta Pero no Santa Viene Esera No No La puntita Ah Solo la puntita Ajá Sí Sí La puntita Esa de cabezota Papi Papi Yo estaba Ací Estaba yo ¿Dónde? 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 Sí 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 Me puso nerviosa Chunga Me la bajaba ¿Dónde? Yo me salí Que no te iba a comer Yo me la abrazaba Nada A ver Como que Papi Le decía Papi Sí La Jessica En el video hay En el video hay Que se enterrara Ajá